Esta noche tengo algo para vos Un regalo que te hará sentir mejor De mi para vos No sientas temor Esta noche puedo hacer que brille el sol De mi para vos Puedo darte lo que el tiempo se llevó De mi para vos No sientas temor Ven mi para vos No sientas temor De mi para vos No sientas temor De mi para vos De mi para vos De mi para vos De mi para vos No sientas temor